El próximo lunes 9 de noviembre, coincidiendo con el tercer aniversario del suicidio de la vecina de Baracaldo, Amaya Egaña, realizaremos un acto de recuerdo y homenaje a través de la iniciativa que haremos el próximo lunes a las siete y media, delante del Ecosistelio Fabril, contra el paro, los recortes, los desahucios y en demanda de respuestas concretas e inmediatas, que eviten situaciones tan dramáticas como la que se vivió hace tres años. Como veis detrás mío, los desahucios siguen en orden del día aquí en Baracaldo, no hay más que ver las denuncias que llevamos haciendo con las tres familias que están en el hogar de Murrieta y que por ahora no tienen ningún tipo de solución. Aunque han pasado por las 70 sociales, no tienen ningún tipo de solución en estos momentos, más que la propia caridad. Lo que estamos pidiendo, por una parte, recordamos, la entidad con mayor número de desahucios sigue siendo Cuchabán, seguida muy de cerca por la Caixa, entidad que fue la que impulsó el desahucio de Amaya Egaña, y con la mitad de los casos queremos indicar Bancos Popular, Bancos Santander y por detrás Caja Laboral, BBVA y Banquia. A lo que habida ejecutado, para que sepáis también el desalojo, 16 viviendas de alquiler social. Las medidas que pedimos en concreto son el derecho de todas las personas a acceder a una vivienda digna. Los ayuntamientos de la comarca deben resazar y evitar los desahucios, como es el caso de Cuchabán, responsable del 40% de las ejecuciones hipotecarias efectuadas en Escarraldea. Apostar desde Escarraldeas de margen izquierda por la vivienda en alquiler social y dotar de un parque de viviendas municipales para evitar el desalojo de las familias que no pueden recurrir a su hipoteca o su alquiler. Además de poner en marcha el albergue para las personas sin techo, como exige la ley de servicios sociales. E incrementar en todos los consistorios la partida destinada a las ayudas de emergencia social. También nos informamos que la semana que viene vamos a ir al Alarteco para solicitar el amparo por parte de él.